Ahora sí Esta noche yo les pido por favor Esta noche yo les pido por favor Para cantar la canción Que antaño hizo vibrar al corazón Negra del alma se llama Para cantar la canción Que antaño hizo vibrar al corazón Negra del alma se llama No tanto andar ligero me aleje No tanto andar ligero me aleje De la choza en el sabosal Donde se ve una flor que marchió Ay corazón no sufra De la choza en el sabosal Donde se ve una flor que marchió Ay corazón no sufra Ahora sí, vamos Ay, 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 ay Amén La vida trajo de vuelta mis pasos La vida trajo de vuelta mis pasos Dándome desolación Para castigar mi fe con tu proceder Ay palomita que has hecho Dándome desolación Para castigar mi fe con tu proceder Ay palomita que has hecho Mi guitarra está penando Mi guitarra está sufriendo Con sencilla Mi guitarra está sufriendo Con sencilla En esta serenata El vocato la pasión Que nos marcó Negra del alma se ha hecho En esta serenata de natal, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma te has hecho, negra del alma, negra de mi vida, negra del alma, negra de mi vida. Aplausos